Una jornada de donaciones de sangre distingue las celebraciones por el Día del Trabajador de la Cultura, fecha que los guantanameros que integran dicho sector recibirán con la alegría de estar nuevamente en la vanguardia de la emulación sindical en el país. Un programa de actividades que incluye iniciativas desde el seno de las secciones sindicales a nivel provincial y municipal, precede la esperada efeméride. Es un placer para los trabajadores de la cultura que por octava ocasión consecutiva seamos sindicatos destacados a nivel nacional. Y esto trae consigo numerosas actividades en función de dignificar la vida y obra del poeta del centenario Raúl Gómez García. Se realizarán matutinos especiales en todos los colectivos laborales, actividades culturales y recreativas, trabajo voluntario y esta que es la actividad central del sindicato. Esta jornada de donaciones de sangre que cerramos el ciclo con más de 100 donaciones de sangre. El 14 de diciembre estaremos haciendo actos en los 10 municipios y el acto provincial se realizará a las 10 de la mañana en el Teatro Guasso como siempre y le corresponde a la enseñanza artística regalarnos la gala. Es un momento propicio para reconocer trabajadores, municipios, centros provinciales, consejos, con una labor destacada durante el año en la emulación sindical y del hecho cultural y de la misión de cada institución en esta etapa que evaluamos. La dirección provincial y el sindicato estarán en el acto nacional, en la capital de todos los cubanos, junto a Santiago de Cuba, Cienfuego y Matanza. En Guantánamo, los trabajadores del sector de la cultura celebran la condición de provincia destacada a nivel nacional en la emulación por el 14 de diciembre con el cumplimiento de los principales deberes sindicales y el aporte a la defensa. Luego de una extensa jornada por los 45 años del sindicato que incluyó la celebración del acto nacional en este territorio, entre otras acciones que validan los méritos del Alto Oriente para merecer tal reconocimiento. Giselle Román para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.